...estén asistiendo. Eso vamos a hacer importante, es un anuncio importante, ¿por qué? Porque ahora hemos habilitado 200 centros con telemedicina. La agencia boliviana espacial está dotando a estos 200 centros que estaban paralizados, que están diseminados a lo largo de todo el país, se les está dando internet gratuito para que puedan prestar asistencia a estos telecentros en las regiones más remotas y en las regiones más aisladas del país. Y por eso también nuestros servicios de telecomunicación se tienen que mover. Ustedes han visto también en este edificio que hemos establecido horarios escalonados, porque aquí en este edificio participan, trabajan más de 2.500 personas a lo largo de... porque aquí hay varias oficinas. Tenemos una oficina, un turno que entra a las 7 y media, otro que entra a las 8 de la mañana y otro turno que entra a las 8 y media. Se respeta las 5 horas simplemente con esas variaciones. El edificio también ha constituido 3 puestos de control sanitario, en el piso 3, en el piso 8 y en el piso 19. Tenemos médicos que van a prestar atención al personal, se va a elevar diariamente el estado de salud de cada uno de los trabajadores, de todas las instituciones que trabajan acá. También en la puerta se han puesto los reglamentos, no puede entrar más de 10 personas por visita, después de que entran las 10 salen las siguientes. Estamos aplicando medidas estrictas sobre el tema. También anunciarles que Entel ha sacado un paquete que ya está siendo utilizado por la gente, de 2 bolivianos. Usted se compra un paquete por 2 bolivianos y tiene una hora ilimitada de uso, de descarga, de mandar WhatsApp ilimitados. Usted paga 4 bolivianos y tiene 6 horas. Usted paga 6 bolivianos y tiene 8 horas ilimitadas para poder utilizar su WhatsApp y bajar videos. Ese es un anuncio importante también de servicio. ¿Por qué? Porque la gente va a estar usando ahora WhatsApp, va a estar ahora usando el Internet para comunicarse y este es otro servicio que también está ofreciendo Entel. Con relación a algunas determinaciones internas, debido a que se está también tomando medidas, el teleférico va a suspender operaciones el domingo 22 para fumigar calvinas y andenes. Es muy importante. Los teleféricos son especialmente el amarillo, el rojo y el morado. Tienen una gran afluencia de gente. Estamos estableciendo mecanismos de bioseguridad estrictos ahí. Vamos a hacer una fumigación de todas las cabinas y vamos desde el lunes también a implementar un sistema muchísimo más adecuado para que no haya agolpamiento de gente. Ustedes saben que donde haya agolpamiento de gente hay problemas de contagio. Finalmente, quiero anunciar que en el marco de dar ejemplo, en el marco de respetar, de ser los primeros que vamos a respetar las normas y procedimientos regidos y establecidos por los decretos supremos, estamos mandando la destitución de un viceministro que no cumplió la función y los mandatos que estaban, que están establecidos en la norma y que debe ser prioritario, que un funcionario público cumpla primero la responsabilidad. Aquí hay una lucha contra un enemigo común, donde los servidores públicos debemos ser los primeros en dar ejemplo, los primeros en estar en la lucha contra este mal que nos une y que nos está haciendo daño porque nos une, porque todos tenemos que estar unidos, pero que también nos puede hacer daño si es que no actuamos de forma coordinada. Esta autoridad, con autorización de la presidenta, será removida en las próximas horas. Ministro, se ha confirmado que este viceministro de transporte ¿Este viceministro de transporte habría estado consumiendo bebidas alcohólicas en un edificio de la zona, en la avenida Bus? La autoridad pertinente es la del viceministro de transporte, es que ya se sabe, ustedes, entonces esta persona va a ser, está siguiéndole a parte de destituir, se va a seguir los procesos internos que ameriten. ¿Cuál sería el objetivo que no va a ser el ministro? Ya lo he dicho, es un no cumplimiento, no acatamiento de las normas, no acatamiento ante todo del mandato que tenemos de la presidenta. Las autoridades públicas estamos 24-7 luchando contra este mal. Si la presidenta nos dice vaya a tal lugar, tenemos que ir a otro lugar. Si las condiciones ameritan ir a la frontera, estar en la frontera. Si las reuniones de gabinete tienen que ser a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana. Es decir, estamos en alerta nacional. Todos estamos en alerta. Y los que tenemos que dar ejemplo somos los funcionarios públicos. Y persona que no cumple aquello, tiene que ser removida. Ese es el motivo fundamental. Ministro, si hablamos de las fronteras, siempre de fronteras señalan que no hay el control respectivo innecesario. Entonces, ¿y lo que se va a hacer? Las fronteras de Bolivia son muy grandes, ustedes sabrán, 27 puntos focales. Brasil está un poco más complicada porque Brasil todavía no ha cerrado fronteras. Pero ya con Chile, con Perú, con Paraguay, con Argentina, estamos haciendo un control más estricto. Ustedes han visto ayer, el ministro de Defensa ha ido en persona a controlar en Yacuiba. Es la indisciplina que estamos teniendo. A pesar de eso, hay gente que cree, hay gente que cree que el coronavirus es una cosa inventada. Ayer hemos tenido problemas en el alto de gente inconsciente que no se da cuenta que estamos en peligro nacional. Que creen que es problema de jugar y de impedir que el control policial se dé. Por favor, yo pido a los medios, pido a los medios que informemos. No es esto chiste. El momento que Bolivia pase a ser un contagio interno, estamos realmente en situaciones muy conflictivas. La gente es inconsciente, la gente está tomando medidas que creen que es para perjudicarles. No. El ejemplo de Oruro debe servirnos a todos. Todos nosotros hemos ido con el ministro de Salud y con el ministro de Salud. Impresionante lo de Oruro. En Oruro lo hemos apoyado desde el principio. Y fíjense, Oruro vive el 80% de su economía, vive del comercio. Tres ferias importantes. La gente que dijo, más vale perder unos pesos ahora que perder la vida mañana. Y están acatando. Aprendamos de Oruro. Aprendamos, yo pido al alto, pido a todos. Aquí no es un problema de color, no es un problema político. Está en juego la seguridad del país, la seguridad de la vida. Ministro, por todo lo que ha expuesto, ¿es cuestión de horas ya que se puede editar a la colectiva nacional? Por todo lo que ha expuesto, ¿ya se debe volver a la nueva salida? El gabinete está sesionando. Yo salí ahorita de una sesión. Estamos sesionando y vamos a tomar las medidas que el caso amerite. Eso es una decisión de un gabinete especial que tenemos. Yo no me puedo adelantar. Pero están viendo que estamos tomando medidas, estamos monitoreando, estamos tomando medidas preventivas, estamos tomando medidas sociales. Es decir, no estamos dejándonos, estamos monitoreando. El ministro de Salud ha dado un informe ya en la mañana, va a volver a dar. Y cada rato tenemos una sala de situación que la presidenta va a visitar en pocos minutos. Una sala de situación que nos dice cómo se va comportando y en función de eso vamos a tomar medidas. Ministro, los vuelos comerciales en el interior de nuestro país están abiertos todavía. ¿Por qué no se suspenden estos, por un lado? Y por otro lado, creo que también se han visto consultadas las empresas de transporte aéreo nacional. Porque no está habiendo a provincia de pasajeros, ni siquiera la gente está queriendo viajar. Ellos confiesan que tienen vuelos de 4 o 5 pasajeros. ¿Cómo se maneja esto a cortar el decreto? Señores, todos nos tenemos que apretar el cinturón. Sabemos que estas medidas son duras. Por eso, desde el día miércoles, lo vuelvo a decir, 18 de marzo hasta el 31, los vuelos nacionales de pasajeros operarán desde las 5 hasta las 16 horas. Eso está determinado por de pronto. ¿No se suspenden entonces los vuelos nacionales? Eso dice. Solamente el horario, porque no hay suspensión total. Señor, desde el día miércoles, 18 de marzo, hasta el 31 de marzo, los vuelos nacionales de pasajeros operarán desde horas 5 hasta horas 16. ¿Y por qué hasta horas 16? Para que la gente que llega a un destino tenga el tiempo de llegar a su casa, porque desde las 18 ya nadie se puede mover. Es por eso que se hace este espacio. Desde las 0 horas del viernes, es decir, de hoy hasta el 31, cierre de fronteras terrestres en todo el territorio nacional. Desde las 0 horas del sábado 21 de marzo, hasta el 31 de marzo, se suspende el transporte terrestre, fluvial y la custe internacional e interdepartamental e interprovincial. ¿Qué quiere decir esto? Que desde mañana no podremos trasladarnos por tierra a Cochabamba, a Santa Cruz. El departamento se cierra, cada departamento. Y tampoco podremos trasladarnos a las provincias. Solamente transitarán camiones que traigan mercadería de alimentos y abastecimiento. Desde las 0 horas del sábado 21 de marzo hasta el 31, cierre de fronteras aéreas para vuelos internacionales. Es decir, desde mañana, desde esta noche el último vuelo, desde mañana a las 0 horas del sábado no llegan vuelos internacionales. Por supuesto, también se exceptúan vuelos de emisiones diplomáticas, vuelos de asistencia, vuelos que nos traen insumos, esos se exceptúan. Pero ya de pasajeros no vamos a permitir. En algún caso, en algún caso ayer nos han llegado vía Cancillería, la demanda de algunos vuelos para personal, para bolivianos, que estén concentrados en un punto, eso se está analizando para ver la posibilidad de repatriarlos y de traerlos al país. Eso se está analizando también. Pero en general ya no entran vuelos. ¿Por qué? Porque también Perú ha cerrado su frontera. Chile ha cerrado su frontera. Argentina ha cerrado su frontera. Es decir, no es que nosotros solamente, sino que ya el continente está tomando medidas más duras que están llevando al aislamiento interno y externo. ¿Estamos de acuerdo? Muchísimas gracias. Declaraciones en este momento del ministro de Obras Públicas, Iván Arias.